Tras la emergencia vivida por el paso el huracán Ney en el 2017, varias instituciones trabajan en mejorar las condiciones de los habitantes del territorio indígena Rey Curre en Buenos Aires, debido a que un número importante de familias deben reubicarse, dado que se desvió el caos del río Grande de Térrava y en época de lluvias genera inundaciones en los sectores más bajos de la comunidad. Hay como un encuentro de sentimientos, porque el lugar donde nosotros nacimos, pues es algo muy natural de nosotros vivir, compartir, porque tenemos una forma de vivir como en familia, pero debido a las inundaciones, debido a todas las tragedias que se ha vivido también, tener una reubicación, pues es una parte donde estamos muy tranquilas, ya vamos a vivir el tiempo que tenga que pasar, verano, invierno, en cuanto a ese tiempo, ya sabemos que lo vamos a pasar ya tranquilos, no sabiendo que llegó septiembre y tenemos que correr y salvar lo nuestro, salvar lo del vecino, salvarlo. Entonces, para nosotros significa algo que vamos a estar seguros, al menos en ese tema de la inundación. El río crece, el río Térrava, cuando se viene una tragedia como lo fue el NEI, que son muy grandes, queda todo inundado, todo lo que es el colegio, toda la parte baja donde vivimos. Por lo que se trabaja en la construcción de dos proyectos de electrificación que se desarrollan de forma articulada entre el Instituto de Desarrollo Rural, la Comisión Nacional de Emergencias y el Instituto Costaricense de Electricidad, en las fincas donde están siendo reubicadas las familias. La primera obra está concluida y consta de la electrificación de la finca Dutuf, con una extensión de 2.026 metros de líneas de distribución. El otro se iniciará en próximas semanas en el sector de finca Currá, donde se instalarán 6.352 metros de líneas de distribución eléctrica. Debido a las emergencias se realiza una reubicación de plantas habitacionales y el colegio técnico, el INDER participa con un proyecto conjunto junto al ICE de aproximadamente 354 millones de colones, y donde el ICE ejecuta el proyecto y, vamos a ver, se divide en dos etapas. La primera se realiza en la finca Dutuf, son aproximadamente 1.500 metros de tendido, ya está en funcionamiento desde diciembre, y la segunda parte, aproximadamente 6 kilómetros, arriba de 6 kilómetros, para finca Curá. Bueno, el tema del proyecto conjunto contempla absolutamente de todo, incluso están llegando las acometidas hasta la puerta de la casa. Incluye todo el tema de medidores, acometidas eléctricas, el posteado, el tendido, transformadores. Hay una parte también en la que participa en el ingreso a la Comisión Nacional de Emergencias. Las familias periódicamente debían ser trasladadas a albergues, porque las comunidades se inundaban en la época lluviosa. Ahora van a estar más tranquilos con los servicios básicos. Las familias periódicamente, casi que todos los años debían ser trasladadas a albergues, porque la comunidad se inunda en la época lluviosa. Ahora vamos a estar más tranquilos, vamos a estar en nuestras casitas, vamos a estar con los servicios básicos que requerimos, y muy importante, con todas esas familias, niños, adultos mayores, a salvo, en un terreno más alto y mejor ubicado. La comunidad se encuentra muy contenta, ha sido un proceso y una forma de trabajar que creo que es la primera vez que se da. Estamos en el territorio muy motivados, nunca habíamos tenido este nivel de ejecución de proyectos. Llevamos años intentándolo y es hasta ahora que hemos logrado avanzar. Nuestra comunidad es una comunidad indígena de la etnia brunca o boruca, somos un territorio muy proactivo, muy dinámico, queremos salir adelante, somos muy pacíficos y para nosotros este proyecto ha sido una ilusión de varios años y que ahora por fin podemos verla a la vista y ya concreta. La inversión en ambos proyectos es de 385 millones de colones y los aporta ELICE, INDER y la Comisión. La construcción e instalación a desarrollo ELICE se beneficiarán aproximadamente cerca de 340 personas de la comunidad.